No te he dicho nada, pero estás muy guapa con el pelo corto, en plan, te queda muy bien. Thank you, darling. Que estés guapo con todo. Ay, gracias. Lo que pasa es que no te cuento nada con la cosa esa en la cabeza, ¿no? En plan... Yeah, porque soy la versión prostituta de Bordeaux holandés. Moulin Rouge. Ah, vale, comprendo. Pues estás muy guapa. Yeah. Claro, tú dijiste que... Yo vengo de Tailandia, ¿entiendes? Claro. Y bueno, pues... Me trata de Blancas. Cosas del destino. Hay un autobús de Bollywood. No entiendo. Bueno, sigue explicándome. No mires, darling. No mires, no mires. Es que ya creo que he visto lo que hay dentro. No, tranquilo. No te preocupes. No mires. No mires. Vale, no miro, no miro. No mires. No miro, no miro. Continúa. Yo estoy mirando el culo. Pues eso. Que como yo siempre he sido un niño muy social, al final yo siempre he tenido... He hecho mis amiguitos y mis cosas. Sí, pero ahora no puedes estar social, pero nada de tu charco en otras, ¿eh? No, no, no. 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 Yo solo tengo ojos para ti. No, no, no. Hey, mam. What's this? I'm a fucking solodico. This is a fucking solodico. ¿Por qué chants animales que la montaña? I'm walkies. ¡Qué es esto! ¡Wildfram! ¡Wildfram, domesticalón! ¡Wildfram, domesticalón! ¡Tengo miedo, darling! ¡Silencio, Nora! ¡Wildfram! ¡Soy su voy para el zorro! ¡Sígueme! ¡Vamos, sígueme! ¡Sígueme! ¡Oh, fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces con mi darling? ¿Pero los monkeys muerden? ¡Que me sigas! ¡No son peligrosos! ¡Si estoy llorando en la jungla! Estoy llorando. ¡Que me sigas, Fraga! ¡Voy, voy, voy! ¿Por qué amenazas a mi darling? ¡Deja a mi darling! ¡De calles! ¡Ah! ¡No la peguéis, no la peguéis! Estoy llorando, tío. ¿Por qué os lleváis a mi darling? Te voy a hacer una cosita, vale. ¿Por qué os lleváis a mi darling? Te vas a meter al colegio. ¿Dónde te llevas a mi darling? Pa' dentro vamos, pa' dentro vamos. Sí, 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 sí. Hay que hacerle el ritual satánico, gente. ¿Pero cómo que ritual satánico? ¿Y me dejáis aquí en la pu** mountain? No, que te lleve la gata. Vamos. Sí, 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 sí. Ok. La gata te lleva, la gata te lleva. La gata te lleva. La gata te lleva. La gata te lleva. Me parto la po**. Ender. Muchas gracias por los 34 meses, mi rey. Te quiero. Te quiero vivo. Te quería seguir tocando más. Pero es que no… Nos han comentado Que intentaste agredir a uno de los nuestros Eh, a ver, le pegué una parisa A un deno Le pegué una parisa a un deno porque el deno me atacó Pues sabes que te digo Pero por qué vais todos de mono Y ahora nosotros te vamos a atacar a ti Bueno, me venís de uno No me hubiera hecho un asalto, te lo digo ya Tranquilo, ¿a cuántos monos crees que te bajas en un ring? Eh, pues si es como vosotros A 50 Alá, alá, alá Alá, alá Escucha, nosotros somos A tres o cuatro sí, pero a 50 no creo A diez, a diez o así Ah, vale, vale Que me fundí a un siervo De 200 kilos yo solo, eh Puedo bajar a coger mi coche Y sigo con coches robados No, pero cállate, joder Hosties Hosties Ya no tengo nada que ver con esto Vamos Frank, te vas a cagar Sígueme, vamos Sígueme Me pardo la polla Quiero que te arrodilles ante nosotros aquí Pero... Arrodíllate Porro, porro Arrodíllate, te zumbó en la cabeza Voy, voy, voy En segundo Vamos, hostia Porro, porro Tú aguantaste al siervo Tú, tú Él le perdonaste No, verdad Hiciste daño Llegó el momento De que sufras Empieza la acción Pero a ver, pero yo solo me defendí del siervo Yo solo me defendí del siervo Porque el siervo me atacó No, no, no ¡Toma, toma! Eres un huevo, eres un huevo. Frank, ¿estás un huevo? Mi pará... Mi paránsito de sueño menos rara. Yo cuando me quedo dormido con los cascos puestos. Mis cosadillas. Yo cuando llego a la página 150 de Porjo. La paja menos digna. Yo mirando los vídeos con más likes del Porja. Yo miro las que me han hecho. Cuarto de la ESO. En el salón con tus codegas, formándote un podo, ese podo no sube cinco minutos después. A ver, acompáñame. Pero estoy confuso. Señor, Frank. ¿Me bajo? ¿Quiénes son los de los vehículos estos? No sé, son gente maja, nos han movido antes. Pero no entiendo, ¿esto forma parte de lo de víbora o no? Buenas. Hola. No me puedo creer. Mira quién es. Mira. Es San Sermo y a tope. No, soy Frank. Oye, gracias por el empujón antes. Soy Frank Cuesta. Soy Frank Cuesta. Cuidado con el siervo, eh. Cuidado. Sí, esos son mis animales del santuario. Vamos, hostia. Ya te lo he dicho. Joder, Maxio. Hostias. Hostia. Venga, vamos. Hostia, pobre Frank de la jungla. ¡Fira! 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 Lo he dicho. no me había tomado y una seta de campo si dame cuenta y estoy flipando no sube suje también el cuba está las piezas del pueblo yo soy el negrito de la venta tropical, que cultivando cantaba la acción del colacao. Como verán ustedes, les voy a enseñar las propiedades de los que este producto se fijaron. ¡Cállate! Es el colacao, es el colacao, es el desayuno y merienda. Si ya habéis acabado, yo miré a tomar cosas por culo. Tenemos que seguir, que tenemos que seguir. Yo me aburrí también. El plan no ha acabado. Yo cuando consumo éxtasis. Toma la casita. Voy a hacer el tranqui con mis amigos, el plan tranqui. El plan tranqui. Que va, bro, solo vamos a comer unas pipas al banco. Hoy fabric de chill, ok. Hoy coco. Voy de plan de tranqui a casa de Hugo. Unos porritos. Como cuando va a Madrid. Literal, el Arendt, literal. ¿Y quién es Hugo? Hostia, literal. ¿Y dónde está esta tía, hostia? A ver si supone que tiene que vivir vivo de ahí, ¿qué pasa? Ahora verás, hostia. No lo sé. Hazte el tonto, es que si no... ¿Sabes? Hazte el tonto, hazte el tonto. ¿Más tonto todavía? Mucho más. Cuando le pillas, porro al junkie del barrio y te dice que se ha hiero a pe... Oye, esto está en un huevo, no te cuyo, está vivo. Yo también, hostia. Estoy un poco cansada ya. Yo también. Estoy cansado jefe o algo así. Estoy cansado jefe. Seguro que está con otra, yo con mis colegas. Escucha, ven, que esta no está la polla esta gente y viene la poli. Pero por cantidad de un entorno. Pero Wilfrank, ¿qué te cuentas? No, si vinieron es... Cuéntanos algo Wilfrank. ¡Joder! Pero, pero... Pero, ¿qué cojo de...? Para sobrevivir en la naturaleza, por favor. Que nos cuentes algo, me cago en la puta. Cuéntanos algo, te parto la cabeza. Vale. A ver, os cuento. Un día normal por Barcelona. Eh, no, eso para que fuesen, va a ser una falta monos. ¡Vamos de tranquilo, Vallecas! ¡Vallecas! ¡Vallecas! ¡Me mareo! ¡Hijita! Como más parecido a los habitantes de Barcelona, ¿no? No, te falta saltar valle. Te falta decir, eh, hermano, un cigarro. Perdona, colega, tienes hora. Hermano, tienes hora. Tienes hora. Tienes hora, por ahí, Manny. Mis colegas... Mis colegas... Mis colegas... Mis colegas... Apóyate en mi panza. Sí, sí, sí. Me apoyo, me apoyo. Mis colegas, me hacen un baile de animales y empiezan insultar a... Espérate, que yo también me llevo tumbada, espérate. Túmbate en mi panza. ¡Anselmo, de rodillas, vamos! Ay, perdón. ¡Ah! ¡Vamos, de rodillas! ¡Ah, gilipollas! ¡Vamos, puto cago! ¡No dime, eh, tío! ¡De rodillas, vamos! ¡Vamos, de rodillas! ¡De rodillas, por mí! ¡Mi colegas! ¡ when气隊, ven! ¡No!... ¡No! Tranquilo, venía por ti, mi amor. ¡Ay, Giaci Assim! ¡Corre, corre, corre! un día más un éxito más para el capitales peto viva la patria con ayuda de mi compañera mis bigotes mis bigotes hostia soy mis héroes la verdad soy mis héroes y mis heroínas eso pero no como la heroína que se metía a hielo no como la heroína que se metía a una junkie que conocí que se llamaba a hielo y se metía a heroína sino heroína de salvadoras no te preocupes allá donde allá donde hayan personas en apuro ahí está la capitán espeto y me duele me duele me duele me duele que dolor que dolor ay 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 me toco el cuello porque me duele ahhh no me puede frenar no me puede frenar vivo a vivo a nos persigue vamos a cambiarlo mira como voy anselmo ahora mira como voy pero que que guapa vamos eh corina joder al más de verdad eh seguro que esto es una fantasía sexual de anselmo no la verdad es que ay perdón 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 me encanta Anselmo está bien mi amor allá donde estés en apuro yo iré a salvarte siempre tendré preparado el disfraz de capitán espeto que te pasa que te pasa que me pasa de que que ¿cómo que me pasa? es cosa a mi que me pasa que estoy temblando quehayas o que te estas dando un parranque hosti4 pero esto ahora que que has metido pamve sihhh si si ¡Gracias!